Música ¿De dónde sois de Madrid? Yo soy de Vallecas. Yo de Prosperidad. Jesús, que salió de Arguelles. De Marqueso o de ellos. Yo hago tortillas. Ha tomado un poquillo, creo que. Ya, 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 ya. Un poquito de iglesia, macho. Intenta esto con tu vecina en Madrid. Buen día, gente. No puedo trabajar. Qué maravilla de paisaje. A mí no me suelen decir cosas por la calle. ¿Tú te ves? Porque no sos tu tipo. Aquí te echas la bebida. ¿Cómo coño ha saltado este tío? Batman. En España las madres estarían... ¡Ah! No te enfades, hombre. Que le está cortando los pelos de la nariz. Es la pizza cuatro que... Cabo Verde es diferente. Hay un precio para Blanco y un precio para ellos. Entonces intentas oscurecerte un poco. Abuelo, y me va a poner... Que parecemos familia, dice. No hay preocupaciones en Cabo Verde. Imaginen ustedes que cogen un avión rumbo a las Islas Canarias y continúan una hora más hacia el sur. Entonces están ustedes conmigo aquí en Cabo Verde. Diez islas con playas vírgenes, con paisajes montañosos llenos de cultivos tropicales y con una sociedad que a veces recuerda a la que vivieron nuestros abuelos. Los madrileños que viven aquí dicen que quieren servirnos de guía por este lugar. Yo me he animado a venir y ustedes, si quieren, también pueden visitar conmigo Cabo Verde. En la puerta del mercado me ha citado Jesús, que es médico. Él lleva viviendo un año en Cabo Verde, pero hace 25 que salió de Arguelles y desde entonces no ha parado de dar vueltas por el mundo. ¿Cómo estás Jesús? ¿Por qué sitios has vivido? Por ejemplo Perú, por ejemplo Brasil, por ejemplo Guinea Ecuatorial. Y cuando uno vive en tantos sitios, ¿las cosas le dejan de sorprender o no? Siempre, siempre te sorprende. Es el mercado de frutas de Cabo Verde, de la ciudad de Praia. Son productos de la tierra y las señoras vienen por la mañana temprano para venderlos. ¿Por qué sales de Arguelles? Bueno, soy médico, cooperante, me gustó trabajar fuera de mi país. ¿Tú haces aquí la compra? Sí, generalmente a veces. Yo lo elemental, eso de hervir el espagueti, echarle un poco de tomate y cosas así, huevo frito, la tortilla no me atrevo. Cabo Verde es diferente, es un país medio africano, medio sudamericano. Tiene una mezcla muy, muy especial de cultura. No ha caído nada. Él habla en una lengua que es el criolo, que es una mezcla entre el portugués y lengua local. Esta es una de las calles principales, 15 de julio. ¿Está bien, menino? Está llorando. ¿Qué pasa? Jesús, no puedes dejar de ser médico ni un momento. Es la deformidad de la profesión. ¿Esto es bueno para el cuello? ¿Jesús, como médico? Eh, no. Pero es la forma de transportar. Vamos a decir, llevan todo el peso sobre la cabeza. Porque la forma más cómoda de transportar es dejar las manos libres para llevar el niño, para llevar más carga. La gente mayor, lo verás por aquí, con muchos problemas de artrosis. Lo pagan en el tiempo. Aquí están todos los taxistas lavando sus coches. Eso sí. Pero en el suelo no hay casi ni una gota de agua. Aquí no se desperdicia. No, no, no. El agua es oro aquí, eh. El caboverdiano le gusta su coche ultralimpio. Aquella isla, que es la isla de Santa Ana, creo que es, es el antiguo leprosario. Allí es cuando los barcos venían, esperaban sus 40 días correspondientes y si no había ningún problema, entraban en la ciudad. Con 25 años sacabas medicina en Madrid. Sí. ¿Y no haces la especialidad ni siquiera? No, me dediqué a hacer mi tesis doctoral. Yo iba a ser un investigador de biología molecular. A mí fue Argentina y ahí conocí un hospital de caridad de enfermedades infecciosas. Ahí vi la primera vez el dengue, la malaria, la célula amarilla, las hepatitis virales. Me impresionó mucho. Me metí mucho más en estos países donde podía hacer algunas cosas que son más reconfortantes para un médico. Este es un hospital Doctor Agostiño Neto, de aquí se paga las cosas una pequeñita, pero muy, muy módica, aproximadamente un euro. ¿Un euro por cada consulta? Consulta. Para sustentar un poco el hospital, para que no sea... ¿No hay seguridad social? Sí, sí, pero de todas maneras los servicios no se pueden subir completamente. El año pasado estaba trabajando aquí, sobre todo en la era de laboratorio. Esto sí que es diferente la ambulancia, ¿verdad? Sí, que sí. No hay ambulancia medicalizada, es decir, esto es como una uvi móvil para nosotros. Llega aquí el paciente y se acabó, no hay más historia. ¿Y el aire acondicionado? Es un ventilador, sí, sí. ¡Buen día! Yo trabajo con niños a partir de los 4 o 5 años. Estos son los pequeñitos que están aquí internados. Yo trabajo más en nutrición. Ver que estén bien nutridos. Para mí es importante que en las escuelas tengan su alimentación correspondiente, porque les dan una comida todos los días, que sea buena y coherente. ¿Tú en Madrid no has visto a ningún niño desnutrido? No, en Madrid no. Esto se ve solamente por aquí. En Madrid se ve otra patología diferente. ¿Y cómo se ve? No. La forma, el forma de lloro, el que está quieto, que no se mueve, el que está muy sequito, el abultamiento de la tripa. Es una imagen que una vez que uno lo ve, jamás la olvida. Aquí no hay una desnutrición, aquí son otros problemas, son meningitis. ¿Y no has notado tú nunca, Jesús, un rechazo a que viene este señor de fuera? Blanco. Uno tiene que mostrar que está con ellos. Si uno viene dando diferencias, se acabó. Entonces, la gente te observa. Y una vez que has pasado un tiempo y ellos ven que tú estás dando algo para ellos, es cuando te admiten. El porcentaje de neutralidad de mujeres es de 6-7 hijos por mujer. Estamos en un sitio, en un hospital, con unas limitaciones. Luego, hay dos pacientes por cama. ¿Cuál es el nombre de menino? ¿No tiene nombre? ¿Ainda no? No tiene nombre todavía, no lo ha dado. ¿Por qué? Ella esperará simplemente a que tenga una buena salud, a que sepa que va a seguir vivo, para darle un nombre. ¿Cuándo? Hace dos meses. Tiene dos meses. ¿A qué epidural y todo eso? Bueno, pues lo justo. Aquí es el parto normal, el parto correspondiente. Entren por aquí porque vamos a ver los prematuros que tienen que tener. Una meningitis en los cuales necesitas antibióticos de última generación, un prematuro que necesitaría una incubadora con mejor calidad, no solamente esta, sino con oxígeno, con cosas diferentes. ¿Un niño madrileño tiene más posibilidades de vivir? Absolutamente sí. Y muchas veces lo único que puedes echar es mucha ilusión. Pocos medios y mucha ilusión, y lo haces. No te enfades, hombre. Este es el camión del agua. El sistema de agua aquí es por medio de una serie de depósitos que se van llenando y van utilizando el hospital. No. Y es una agua muy cara porque viene de depuración del agua de mar. Aquí no hay ríos. Esto es un desierto. Bueno, pues ya vale de trabajar, ¿no, Jesús? Bueno, ahora vamos a ver la otra parte de Cabo Verde. ¿Cuál es? La parte de los pequeños pueblecitos, la gente como vive. Bueno, pues estamos en Picos. Picos es una pequeña villa. ¿Por qué se llama Picos, dice? Bueno, pues por esta estructura, que dicen que es un caballo orandante. ¿Aquellos picos? Ese piquito de ahí dice que se asemeja a un caballo orandante, encima de su caballo. ¿Dónde está el caballero y el caballo? El caballo y... ¿Y por qué me has traído a este pueblo? Porque es un pueblo interior, un pueblo de gente tranquila, típica, que charla, oa tarde. Para ellos, el que yo no tenga familia es algo como muy extraño. Es decir, como no tienes hijos y tienes mujeres, ya tienes que tener seis o siete hijos y nietos. Entonces, para ellos les cuesta mucho comprender cómo una persona pueda ir sola por el mundo. El que uno viva aislado es como alguien que está muerto, alguien que no tiene sucesión en el futuro, alguien que no va a dejar nada. Les choca mucho la actitud europea. Tienen que pintar las casas con colores muchillones. Aunque por dentro sean muy humildes, pero tienen que mostrar al exterior que ellos están alegres, que están bien. Oye, no hay gente de tu edad casi. No, no. El problema de aquí es que el Cabo Verde pasó a hambrunas. Y hay una generación que emigró y que, digamos, desapareció un poco el Cabo Verde. Gente de mi edad, a partir de 45, 50. Los censos hablan de 30.000 personas muriéndose de hambre. Están moliendo, en realidad. Está machacando el maíz. Hacen panes, hacen comida, hacen lo que sea, pero molido. Lleva su leña para el fuego. ¿Para cenar hoy? Sí. ¿Cuántos hijos tiene? Seis hijos. Tiene seis hijos. Todos están bonas, sí. Fíjate ese pobre niño también, lleva una carga muy pesada. Sí, sí, pero es la vida. La vida es dura, no para ellos. El comer cada día implica trabajar cada día. Ella tiene seis hijos, Jesús. Tú nunca has querido tener hijos, nunca has querido tener una pareja. Sí, pero la vida que eliges no es para tener una pareja. Constantemente es saliendo de un lugar para otro. Yo no creo que haya muchas mujeres que de repente digan, me voy a mitad de la selva amazónica o me voy a unas islas perdidas. Eso es el bagazo del cáñamo. Esto sale el aguardiente grogue cuando se destila. Buenas tardes. ¿Tudo bom? Ha tomado un poquillo de grogue. Únicamente que está oliendo bien y dice que eso es bueno para la salud. Calientan esta masa. Eso va ahí, va destilando y llega aquí. ¿Es posible de aquí? ¿Puedo entrar para acá? ¿Eso es el licor? ¿Es el grogue? Es el licor, es el grogue. Es la destilación del bagazo de caña. ¿Es la bebida nacional esto? Uy, sí. Que te ahogas del olor solo. ¿Me ofrece un poquito de grogue? Sí. Recién hecho. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Además está caliente, Jesús. Sí, es así como sale. ¿Quieres tú un poco? No, no, no. Yo tengo que conducir y está prohibido. Y el médico no está bien que tome grogue delante. Es un baobá. Es un árbol muy antiguo que ya los portugueses cuando estuvieron aquí lo nombraron. Yo creo que este árbol, pues es un poco el abuelo de toda esta tierra. Él habrá visto muchas cosas. Desde luego, ese árbol tú no lo encuentras en Madrid, ¿eh? Va a ser difícil. En las huellas mucho menos. Cuando tienes algunos problemas, algunas cosas, pues simplemente te sientas delante de él y esperas. ¿Y qué problemas tienes tú? No, realmente son relacionados, pues eso. Estás lejos de tu familia. Muchas veces no eres caboverdiano, con lo cual no puedes entrar en muchos sitios y te sientes muy desplazado. Echales menos, pues, tus sobrinas. Irene y Cristina son dos sobrinas que son como mis hijas, es decir, las quiero así. Y, bueno, pues, pues sientes la falta de afecto. Muchas veces uno se replantea lo que está haciendo, diciendo, bueno, en realidad me estaré equivocando tanto. Lo que pasa es que cuando uno vas más viejo, pues está más en sus ideas y cree que ya su camino, pues lo termina. ¿Cuándo vas a volver a casa? Que te lo estará preguntando tu madre todos los días. Cuando termine el proyecto, dentro de un año vuelvo de nuevo a casa. Vuelvo al reposo del guerrero, llamamos. Cuando pueda, salgo de nuevo. ¿Otra vez? Otra vez. ¿No te vas a alcanzar? El camino es este. Te enseñas mucha medicina y mucho ser humano, que es muy importante. Tú también me has enseñado mucho hoy. Muchas gracias. Por eso te lo agradezco. Aquí te dejo pensando con tu árbol. Gracias por todos. Chao, hasta luego. Adiós, Jesús. Muchas gracias. Gracias. A las siete y media de la mañana me ha citado David en este campo de tenis. Él dice que lleva ya una hora jugando al tenis, amanece pronto en Capo Verde. Lleva siete meses viviendo aquí y trabaja en la Petrolera Nacional. Buenos días. ¿Qué tal, Marcos? ¿De qué barrio eres? Mis padres son una comenda, sí. Compañeros de trabajo, jugando al tenis, me dijeron, oye, te apuntas a un partidito y tal. ¿Sí? Y yo pensaba que, como yo juego al squash, al fadal y tal, esto está chupado y tal. Me llegué aquí, me dieron una paliza, no gané ni un partido más. Porque cuéntame, ¿cómo es eso de venir? Yo soy uno de los gestores de la empresa, tenemos socios, inversores y bueno, probé. ¿Y te dijeron que había una oportunidad de negocio aquí? Me dijeron que había una posible oportunidad de negocio. Como es una empresa distribuidora, quieren saber si los costes de petróleo, gasolina, gasoil, gas, cosas así. Entonces ellos quieren saber si los costes de almacenamiento, por ejemplo, del gas, son demasiado de lo que ellos pensaban. Ok, a cuarta, sí, a cuarta. Obrigado. Pagarte oído, ¿cuánto cuestan las clases de tenis? Una hora, cuatro euros te sale la pista y las clases. Fíjate, esto parece más Ibiza que Cabo Verde, ¿eh? Sí, esto es como la zona más cool. Está muy bonito, está muy bien. ¿Cuál era tu autónoma? Suelma. Suelma y Antonieta. Antonieta. Y este es el desayuno típico de aquí, que es la cachupa, que son garbanzos con huevo, chorizo. ¿Eso está desayunando a las ocho de la mañana? ¿A qué hora llegó al mozo, Rabo? A las doce y media comen y luego lo hacen. ¿A las doce y media vuelve a comer? ¿Esta chica después de esto? Claro, que consume mucha energía. Pero no es cachupa. Obrigado. Chao. Me ducho así un momento y nos vamos al curro. Me recuerda a las escenas de veraneo. Ahora cuando entres vas a ver un olorcillo como... ¿Sí? ¿Dónde veraneabas? Por la zona de Alicante y tal. Es una casa, para mí, de sobra suficiente, porque estoy yo solo, con la cama sin hacer, porque como me levanto a las siete de la mañana para hacer ejercicio... ¿Quién me va a cambiar? ¿Quién me va a hacer la cama? ¡Ah, es tarde! ¡Ya está grabado! ¡Qué cabrón! Dios, ¿se va a sacar esto así? La ducha sin música, sin Julito, no es lo mismo. ¿Qué Julito? Julito Iglesias, macho. La ducha sin Julito Iglesias, no. Bueno, chicos. Es verdad que tienes a Julio Iglesias para ducharte. Claro, hombre, es que tendrá nostalgia, ya sabes que... Venga, al lío. ¿Dónde he comprado yo en Madrid? En Carrefour Online. Por internet, desde luego, esto es muy diferente. Es que no tengo tiempo. Es verdad que tiene una pinta de frescos con los ojos. 50 euros. 50 euros, ¿me pides? 50 euros, estamos haciendo publicidad. ¿Por cada pescado? Estaba cogiendo las judías para luego... para hacer fishoada, que es un plato típico. La castellana de Mindelo, claro. La castellana, pero al lado del mar. Este lujo sí que no lo tenemos. No, no, nada, es que esto... Fíjate, se vende esta barca. Sí. ¿Y cuánto puede costar una barca de pescado? 50. 50, ¡ala! ¿Qué, cuánto te ha dicho? 10.000 euros. ¿10.000 euros? Sí, obviamente no es verdad. Esto es el océano Atlántico. Ajá, ajá. Entonces, ¿dónde estaría ahora Madrid? ¿Dónde estaría Madrid? Para allá. Ahí está el norte. Bueno, ahí estaría Canarias y luego Madrid. Este hombre, a ver si hay que descubrió las islas occidentales. Yo no sé si en su momento cuando lo descubrió hacía frío, porque no entiendo por qué lleva abrigo, pero, en fin. Es verdad, porque la temperatura media de Campo Verde, ¿cuál es? Hoy es el día de los más fríos de todos, desde que estoy aquí. ¿Y hoy estaremos a 19 grados o 20? Hoy estaremos a 22 grados, más o menos. He hecho de menos ponérmelo abrigo, sí. ¿Qué dices? De verdad. Ahora que está todo el mundo con un frío en Madrid. No, pero ponérmelo 20 minutos, ya está. ¿Y por qué es la sensación esa del peso del abrigo? No sé. Y está así debajo de la manta y hoy, qué gusto. Es imposible llegar con los zapatos limpios a trabajar y eso que hemos tardado 5 minutos. Es que hoy está lloviendo, nunca llueve aquí. Este es tu trabajo. Este es mi cliente, sí. La empresa nacional de combustibles. Enacol. Enacol. Aquí está el señor Costa, que es el responsable de esta instalación. Tiene una capacidad de 9 millones de litros. Es para estancar suelo. Con la misma capacidad para estancar 4 millones de gasolio. ¿Cuánta gente trabaja aquí? Unas 100 personas solo aquí. En total, en toda la empresa son unas 240 personas. Y esto es una tubería donde va el combustible que se descarga ahí. Y de aquí, si te fijas, va para allá y va a los depósitos. Se llaman los batelados, que son los barcos que transportan combustible para llenar otros barcos. ¿Cómo pasa? ¿Cómo coño ha saltado este tío? ¿Qué hay que hacer? Es Batman. Esto sí que no lo hacías tú en Madrid. Son barcos que tienen combustible dentro. Y entonces, en alta mar, es donde empiezan a llenar el barco. Ah, porque no pueden acercarse los barcos aquí a echar gasolina. No, es que hay barcos que tienen una dimensión muy grande. Y este puerto, evidentemente, para algunos barcos puede funcionar, pero para otros no. Hay veces, inclusive, que se tienen que hacer varios viajes. Porque con un solo batelado, un solo depósito, no les llega. ¿Qué haces aquí tú, entonces? Todos los datos, nosotros los analizamos. Una bombona de butano te puede costar 20 euros. Y, pues, nosotros hemos hecho un análisis de costes ABC para saber, de esos 20 euros, cuánto va para almacenaje, cuánto va para marketing, cuánto va para comercial, etcétera, etcétera. ¡Obrigado! ¡Obrigado! ¡Gracias! ¡Adiós! Nos vamos a ver, Mindelo. Cojo solo las gafas de sol porque va a hacer sol, seguro, y nos vamos. Pues estamos en la playa de San Pedro. Famosas las playas de aquí, de Cabo Verde, también. Bueno, esta es una playa muy particular porque, si veis, la extensión es brutal, es enorme. Y lo único que hay es este pueblecito pequeño de pescadores, lo cual le hace una playa que sea muy, muy particular. Y si tienes algún problema, pues algún pescador te puede rescatar, ¿no?, como ha pasado alguna vez. ¿Hace mucho frío? ¿Mucho? No, hombre, pero si estamos a 20 grados. Es probablemente el día más frío de todo el invierno. Claro, esto es para mi vida, hermano. ¿Bote frío en un pescoso? Tiene frío en el cuello. Ah, sí, es que se ha estropeado por una roca. Ha enganchado una roca. Ha enganchado una roca y se ha estropeado, sí. Bueno, vaya. ¿Poco trabajo hoy? ¿Muchos peces o no muchos? No soy. ¿Dime la pez? ¿Osh? Tampoc. ¿Tampoc? Tampoc. De verdad que siempre hace buen tiempo, pero es que habéis venido en unos días. Gracias. Es increíble esta playa, pero claro, yo si viniera aquí a lo mejor me daría vergüenza ponerme aquí con mi toalla. Los fines de semana que no estoy trabajando nos vamos a la playa a hacer kite. Y de hecho a veces estás por aquí con la cometa y estás en esta parte que no te tira y cuando pillas en medio te empieza a empujar así con una chicha súper fuerte y luego vas para allá y no te tira. Y estás como rápido paras y rápido paras. Ahí la casa rosa que es el centro del Palacio Justicia. Aquí esta calle es una calle colonial. Como veis los edificios son así a roja, esta de color así verde pastel, la otra rosa. En Alcomendas no tenías tantos colores. Bueno, la moraleja supongo que vivías tú. Ahí es ladrillo visto, naranja, construcción de siempre española y no, esto sería mucho más bonito. La barandilla está a mitad de la puerta. Si sales por la puerta de bocada te casas al suelo. Tú estás aquí desempeñando el mismo trabajo que desempeñarías en Madrid. Pero ¿qué cosas cambian por estar aquí en Cabo Verde? Lo que más aprendes aquí ya después de un tiempo es que a esta gente les gusta más aprovechar el tiempo, más vivir el día a día. Y nosotros vivimos mucho pensando en el futuro y muchas veces añorando el pasado. Mindelo es la capital cultural, sobre todo por César y Ábora, que es una de las cantantes más conocidas de Cabo Verde, si no la que más. Es de aquí, es de Mindelo, vive a las afueras. Y bueno, al parecer siempre fue una chica súper buena para el canto. Lo que pasa es que era una persona un poco introvertida. Y estuvo encerrada en su casa varios años, hasta que al final la descubrió un manager y se hizo fundamentalmente conocida. Ahora vamos a ver a Hernán y Almeida, que es uno de los artistas de Mindelo más conocidos y que tiene una escuela de música. Ahora supongo que se estarán preparando para los carnavales, que va a haber muchos conciertos. Venga, al lío. ¿Cómo va? ¿Tú bien? Hola. Como viven en unas islas muy pequeñas y hay mar por todos lados, pues es una necesidad de entretenimiento. Si no, ¿qué puede acontecer? Si no hay música. Si no hay música no hay nada. ¡Ai, ai, ai, ai! ¡Morizón! Es una persona muy, muy reconocida aquí. Se nos ha hecho noche. ¿Dónde estamos? Estamos en Prasanova, que es la plaza principal de la ciudad, donde se reúnen las personas, donde la gente queda antes de salir. Pues eso te iba a preguntar, ¿tú quedas aquí con alguien, tienes familia, estás casado, hijos, novias? No, no tengo familia, ni estoy casado, ni hijos, y bueno, estoy aquí por trabajo, entonces no tengo nada serio. ¿Nada? Serio no. Llevas seis meses trabajando a tope en Cabo Verde. ¿En qué compensa esta vida que estás llevando? Bueno, es una experiencia, es fantástico trabajar en otro sitio, aprendes un montón de esta gente. Quizás lo que sacas más de aquí es intentar disfrutar más el día a día. No estresarte tanto, a pesar de que trabajas casi más que Madrid, pero no sé, te tomas las cosas de una manera mejor. ¿Hasta cuándo vas a estar aquí? Pues no lo sé, la verdad es que en principio un año más, pero en las situaciones que ahora estoy aquí, en el futuro nunca se sabe lo que puede pasar. Hay que tener flexibilidad, poder estar en todos los sitios. Recordemos que llevamos desde las siete de la mañana, desde el tenis. Desde las siete de la mañana, llevamos doce horas, dale que te pego. Yo ya a las nueve me quedo cao todos los días, macho. Increíble. Pues encantado de conocerte, David. Venga, muchas gracias. Hasta luego, un abrazo. Nos vemos. Adiós. Fíjense el apego de los caboverdianos hacia la mar. Estoy en la zona de Praiña, que se podría traducir como playita, en la ciudad de Praia, que se podría traducir como playa. Y aquí he quedado con Nacho, que lleva un año haciendo fotos en Cabo Verde. Nacho, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Muy bien. ¿Qué tal? Lo primero, ¿de qué barrio eres de Madrid? De Marques Oadillo. Y estaba echando unas fotografías de la playa de Quebracanela, que es la de aquí, la que está aquí enfrente, ¿verdad? Ajá, ¿y dónde se ve la silla? Donde sí, donde se ve la silla de salvavidas. Y aquí es la playa más popular de aquí de la ciudad. Tuve la oportunidad de venir aquí porque tengo familia trabajando aquí. Mi padre trabaja en la embajada de España, aquí en Praia. Ah, ¿es embajador? No, 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 no. Es administrativo. ¿Te has buscado la vida como fotógrafo? Sí, sí, ya llevo unos añitos ya. Y aquí hay pocos fotógrafos también. Entonces, juego con esa pequeña ventaja. ¿No vamos a hacer fotos? Sí, sí, por supuesto. Esto es una equivalencia a la moraleja de Madrid, ¿no? Ajá. Solo que está integrada dentro de la ciudad. Aquí vive el Carlos Vega, ese de la oposición, el líder de la oposición. El líder de la oposición. Porque las elecciones son el domingo, me habías dicho. La bandera del partido Movimiento por la Democracia. Fíjate que en Madrid no sabemos dónde vive Mariano Rajoy ni muchos políticos, ¿no? La apariencia que ellos dan es que no tienen que esconderse, porque se puede ver por ahí en cualquier sitio en la calle. Cabo Verde es un país que ofrece mucha seguridad. Aquí vive el primer ministro de la República de Cabo Verde. ¿Ven esta amarilla y blanca? Sí, sí. El primer ministro y el líder de la oposición son vecinos. Son vecinos. Pero que tardan dos minutos en visitarse. Sí, no, son vecinos. A mí me gusta mucho hacer fotografías en la calle. Porque la calle es un tesoro de buenas fotografías. Corréis los diputados aquí en Cabo Verde, ¿no? Es un edificio de construcción china de la década de los 70. Fue un regalo del gobierno de Pekín. Porque además necesito una foto de una bandera de Cabo Verde. ¿Para? Pues para un periódico que me la pidió para elaborar un reportaje sobre las elecciones. Ajá, ajá. Cabo Verde es independiente a partir del 5 de julio del año 1975. Antes era una colonia portuguesa. Vivo con cuatro personas más. Vivimos cada uno en una habitación, porque es una casa que tiene varias habitaciones. Me voy a coger el monopié, porque me duele un poco la pierna y me apoyan él para ir hacia el pecho. Ah, ¿tiene aquí como un patio? Sí, yo lo llamo una especie de corrala. Parece una nave, sí. Ese es el salón. ¿No tiene tele? Sí, no, tenemos un proyector ahí. Bueno, pues está en la playa de Quebracanela. ¡Qué bonito! Dice antes que era una playa muy importante aquí dentro de la ciudad, ¿no? ¿Esto es lo que tú ves todos los días cuando te levantas? Pues, por suerte, sí. Pues yo me tumbo aquí y le pongo a leer un poco, así, a ver la playa, así. Fíjate, qué lujo. Este móvil se me ha caído tantísimas veces ya. Bueno, no hay preocupaciones en Cabo Verde. No, porque además es un móvil que lo tengo que cambiar ya. Bueno, veo que lo que predomina en esta cocina, ya veo lo que es. Tengo cuatro personas viviendo y de vez en cuando hay que hacer fiestas y tal. Compartimos casa con los nuevos problemas. ¿Y quién son? Son tu padre y tú y quién más. Es un Thiago, que es un chico de Brasil, y Cristóbal, que es un chico cordobés. ¿Y tu madre? ¿Tienes hermanos? Sí, sí, tengo tres hermanos y mi madre, que está allí, mi abuelita también. ¿Está en Madrid? Estaré en Madrid, allí en Marqués de Badillo. Que de pronto esté tu padre y tú aquí, tu madre por allí y tal. Es lo que hay, ¿no? Cuando se quiere llevar dinero a casa, no hay otra manera de sacrificarse, ¿no? Es que no... ¡Ah, ya me da! Eso lo cortas, ¿eh? Es que se ha hecho un desorden. Somos recién mudados, pues tengo aquí la ropa para colocar en el armario. A mosquiteras hace mucha falta aquí, ¿eh? Aquí hay mucha mancha de matarlos ahí. Aunque yo soy más de echarle desodorante a los mosquitos para que les se queden las alas y se mueran. ¿Que les echas desodorante? Sí, porque desodorante les paraliza las alas y se mueren. Es un truco, ¿no? De olaca o cualquier cosa, ¿no? ¿Y luego te huele toda la habitación a desodorante? No, ahora la abre, es un momento, hombre. Aquí la presión... No, ni que no ha caído nada aquí, hoy no cae nada. ¿No cae nada? ¿Pero está cortado el agua? No, 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 no está cortado. Aquí hay días que cae muy poquito, todavía es que no cae nada, absolutamente nada. Tenemos una manguera por ahí. Y ahí en el rinconcito nos echamos todo de ahí. Esa es la ducha actual, ¿no? Bueno, ¿nos vamos? Venga, vámonos. Qué muy normal, ¿no? Ver las vacas por medio de la carretera. ¿Está aquí en medio? Sí, sí. Cabras también. Varias animales, ¿no? La ciudad bella es el comienzo de la historia, Cabo Verde, ¿no? Que cuando llegaron aquí los colonos en el siglo XV, estaba deshabitado, ¿no? ¿No vivía nadie en Cabo Verde? No, no vivía nadie. Estas eran las islas vírgenes. Estas lo utilizaban como base de transporte para esclavos hacia Sudamérica y hacia Norteamérica, ¿no? Les ataban con una cadena aquí arriba, con los brazos encima y tal. Y les vendían en una subasta. ¿Aquí? Sí, sí, aquí en este, en el Peluriño, aquí esto se llama Peluriño. Aquí estuvo Cristóbal Colón. Ah, aquí estuvo, ¿cómo? ¿Hospedado? No, no, hospedado, no. Cuando estuvo aquí en Ciudad Bella había visitado la catedral, ¿no? Mi primera y mi caboda que ocurría aquí fue aquí, en el convento, de unos japoneses, ¿no? ¿Unos japoneses se casaron aquí? Fueron los primeros japoneses que se casaron en Cabo Verde, ¿no? Sí, lo que voy a hacer va a ser tirar una foto de la charla, mucho, porque si luego es una charla, que a mí me interesa vender la fotografía. Pero si no sabes qué charla es. Ya, pero luego pregunto, en el periodo. O sea, que podemos imaginar por aquí Cristóbal Colón caminando por estos pasillos. En efecto. Y quizás hospedado aquí con los monjes, que hubiera. Este señor, desde luego, no nos vamos a enfadar con él, ¿eh? No, no. Mira, un corderito, mira. Ah, es un cordero. Aquí traje yo a una amiga mía el otro día, una fotógrafa portuguesa. Sí. Que tenía miedo a las gallinas. Entonces, yo le dije, a lo mejor no, ¿eh? Y veía a una gallina y dije, coño, como si viese una rata, ¿no? ¿Tu profesión te permite estar en muchos sitios que... inalcanzables para la mayoría, ¿no? Eh, infelizmente sí. Eh, infelizmente lo digo, ¿por qué? Porque estas experiencias que yo tengo aquí, la debería tener todo el mundo que viene, ¿no? Pero poder meterse, poder convivir con la gente de aquí, en lugar de ir a sitios marcados como turísticos, ¿no? Voy a hacer una foto ahora y luego ya vendré un día estos, más tranquilamente. Ah, mira, queda muy bien. A ver, esta gente aquí. Esto es una fortaleza construida en el siglo XVI por el rey Felipe II, España y Portugal. Aquí en Cabo Verde, ¿eh? Sí, sí, aquí en Cabo Verde, para poder protegerse de los ataques piratas, poder vigilar la zona marítima. Yo la primera vez que vine aquí fue para una visita del primer ministro aquí, con la ministra de la Cultura, coger un taxi y tal, para mí era totalmente nuevo, ¿no? Fue mi tercer día de trabajo y, bueno, fue una buena experiencia, ¿no? Llegué tarde, pero ellos llegaron más tarde, ¿no? Entonces... Tuve suerte. No son puntuales. Aquí en Cabo Verde te ponen una hora de referencia y es normal que las cosas empiecen a lo mejor media hora más tarde y felizmente hay pocos servicios, ¿no? Está desierto, estamos solos disfrutando de esto. Pues sí, es un privilegio, ¿verdad? Aquí se metía el guardia de turno y a vigilar, ¿no? Pues... Viene un pirata y le disparas. Sí, pero ahora estas pistolas ya no matan. Ahora inmortalizan, que es diferente, ¿no? Aquí hay que buscarse la vida, obviamente, ¿no? No puedes estar aquí viendo el aire. Y como fotógrafo, empezar en un país nuevo como fotógrafo. Pues, no, se busca las castañas. Ahora vamos a hacer unas fotografías de restaurante de una amiga mía, que es española. Ah, restaurante de la española, claro. Sí, la voy a hacer un reportaje para el periódico. Para una publicidad, ¿no? Hola, ¿cómo estamos? ¿Cómo te llamas? Marrileña no eres, ¿no? No, soy de León. Nosotros llevamos aquí con el restaurante tres meses. ¿Y cómo se te ha ocurrido venir a Cabo Verde a montar un restaurante? Porque las cosas en España, la verdad que están un poquito jorobadas. O sea, vosotros vivíais en España. Nosotros vivíamos en España, vivíamos en León, entonces las cosas allí están un poquito mal. Entonces hemos venido a probar suerte a Cabo Verde. Es el partido que está gobernando actualmente y que se presenta otra vez a las reelecciones, el primer ministro. Ahí mira la cámara y nada. ¿Cómo os conociste, Susana? En Orense. En una discoteca. Él trabajaba poniendo aceras. En la autovía, en las calles. ¿En la autovía? ¿De obrero, de albañil? Sí. Cuando tú le dijiste a tu familia que te casabas con un cabo verdiano. Mi padre lo primero que me dijo es si no había hombres en España. ¿Y tu familia? Mi familia muy bien, muy bien. Claro. Por eso ya contentas tú. Mira la cámara, muy bien. Pero que con esta publicidad tengáis suerte, de momento. Espero que sí. Nacho siempre saca buenas fotos. Hasta luego, chicos. Hasta luego. Chao. Aquí vive el presidente de la república y la primera dama. La acaban de pintar. Antiguamente era rosa y ahora es amarillo. Vamos a ver. Ese es el cuate militar. Como os dije, presenta un estado un poco... Sí, es verdad. Pero bueno, se mantiene. Foto. Sí, vamos haciendo un poco de turismo. Ya aprovecho yo también. Yo mejor no me acercaría, porque muerde. ¿Ah, muerde? Sí. ¿Y está ahí atada? Sí, pues para caerle un poco. Ah, pertenece a la persona que vive aquí en esa casa. Pertenece a la persona, sí. ¿No decías que mordía, Nacho? Vamos a arriesgarlo, ¿no? Esta es la avenida, 25 de julio. Sí. Ahora mismo están poniendo luces solares. Digamos que esta es como la calle Juan Carral de Madrid, ¿no? Sí. Y eso garantiza que cuando se va la luz aquí en Cabo Verde, en Praia... Ah, claro. Pues la calle continúa iluminada, ¿no? Solange, ¿cómo está? No, 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 no. ¿Qué pasa, hola? Es una cantante muy buena aquí en Cabo Verde. ¡Ay, brillada! ¿Ah, sí? Hola. ¿Y qué canta? Música tradicional. Ella está enfadada conmigo porque la toca dar unas fotografías, joder, y dándosela. Ainda no di a las fotografías para vos, eh, disculpa. ¿Qué pasó? Te han pillado de moroso y con la tele. Entonces no te puedo pedir que cantes un poquillo. ¿Un poquillo? Un poquito, cantar, un poquito. Eca lua, eca estrella, eca pérola de mar, eca feitizo, eca soda. Adiós, muchas gracias. Muchas gracias. Pues me sirve esto para preguntarte, Nacho, que también tienen mucha fama las mujeres de Cabo Verde. Siempre, eso, tienen fama de ser mujeres, ¿no? De lo que es una mujer, ¿no? Yo no tengo novia, pero no la busco, no sé, yo siempre digo que aparecerá, ¿no? Esa chica es una gran amiga mía, la verdad. Pues dale ya las fotos y, chico, quedas con ella. Sí, sí, se hace de muy feo, muy feo, porque no, yo dejé una relación en Madrid. Y, no sé, yo me recuperé, obviamente, porque ya hace un año ya que se acabó, pero... ¿La dejaste para venirte? No, no, no la dejé para venirme. Yo vine aquí para cambiar un poco de vida después de ese episodio, ¿no? Yo me voy a casa a un momento, voy a cambiar de ropa y tal, y luego vamos a un meeting, ¿vale? Ah, nos vemos. Hasta ahora. ¿Qué hay? Estas son las afueras de playa, ¿eh? Estamos ahora en un barrio que se llama Calabasera. Y mi cometido hoy aquí es hacer unas fotos del ambiente de la fiesta política que se está celebrando ahora mismo. ¿Qué diferencia hay entre nuestras selecciones y las de ellos? Bueno, esto, como podéis ver, es fiesta, 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 fiesta. En España también, también, fiesta, ¿no? Pero en España me pasa a... es más títico. Más títico, más títico. Más títico, más títico. Más títico. Más títico. Y ha llegado por aquí una chica más. Y no, ya está. ¿También no me quedan acercados, ¿eh? Pues, indefinidamente, no lo sé aún. ¿Definidamente? No lo sé. A ver, no te contestas de vuelta. Pues, pues, puedes tocar hasta el rato, ¿eh? Vale. Venga, señores. Encantado de conocerte. Muchas gracias. 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 Qué lugar tan recóndito. Estoy en la isla de Santo Antao. Para venir aquí, fíjense, hay que coger un avión, ir a Lisboa, después coger otro avión, ir a otra isla, luego coger hora y media de barco, venir hasta aquí y luego hora y media de coche hasta llegar hasta este hotel rural donde me esperan. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? José y Belén, una pareja de madrileños, voy a preguntarles cómo se les ocurrió venir a vivir aquí. Estáis perdidos de la mano de Dios, ¿eh? Buenos días. ¿De dónde sois de Madrid? Yo soy de Vallecas. Yo de Prosperidad. Tenemos cinco años aquí en el valle. Bueno, ¿qué hacéis por aquí? Pues nada, tenemos una casita de huéspedes, pequeña. Pues estamos un poco cansados de tener que ir a trabajar, tardar en ir a trabajar una hora y media todos los días. Y nada, pues decidimos que queríamos cambiar de vida. Solía venir de vacaciones aquí, a Cabo Verde, hasta que un día pues me decidí, vamos a cambiar de vida. Y fue en el año 2005. ¿Qué panorama veíais a las amarras a la ventana? La casa de enfrente. Yo vivía en un ático, veía antenas, tejados, y bueno, estaba bien, pero no es lo mismo. ¿Tenéis cuántas habitaciones? Tenemos tres habitaciones. O sea, es un hotelito muy pequeño. Muy pequeño, sí. Intentamos que la gente cuando venga aquí pues que se sienta un poco como en casa, ¿no? Sí. No es el típico hotel donde te entregan las llaves y no tienen más relación contigo. Aquí lo que intentamos es crear una atmósfera más o menos familiar. ¿Es como una casa rural? Sí, como una casa rural. Pero en vez de ir a Segovia... Cabo Verde. Ellos son dos... Buenos días. ¿Qué tal, eh? ¿Cómo estamos? Ella es Gita, que es americana, y él es holandés. Es la zona cuando hace un poquito de frío, que a lo mejor hay unas épocas, sobre todo diciembre y enero, que refresca un poco, y aquí pues para... ¿Cuánto es refrescar un poco? Porque ahora mismo en Madrid hace un frío que pela. Pues refrescar son 19 grados, 18 grados. La temperatura en Cabo Verde varía entre 19 y 28 grados. ¿Cuánto cuesta una habitación aquí? 35 euros. ¿35 euros? ¿La noche? Con desayunos incluidos, sí. Y ella es Yamida, que lleva cinco años. Hola, ¿qué tal? Ah, ¿ya sabes? Sabe español, sí. Yamida sabe hacer comida, bueno, evidentemente comida Cabo Verdeana, pero en estos cinco años pues ha aprendido a hacer comida europea. ¿El qué haces, Yamida? Yo hago tortillas, he cosido, pescado al horno... No me digáis que yo puedo venir aquí a comerme un cocido madrileño. Hecho por ella. Hecho por ella. Pamada también. Bueno, pues yo también os voy a traer una cosa, como para que se vea que en una cocina de madrileños, incluso tan lejos, puede haber algo de Madrid. Muchas gracias. Yo me quedo porque tengo que organizar la casa, porque luego tengo que ir a comprar. Trabajo enseñando un poco a la gente que recibimos, pues un poco el entorno, a lo que se dedica la gente, a su vida diaria. Este es mi pueblo, se llama Cha de Manuel dos Santos. ¿Cómo nace el interés por Cabo Verde? Pues a mí me gustaba mucho una cantante caboverdiana que se llama Cesaria Ébora. Ajá, es verdad, es conocida. Entonces yo ya la había visto en España, ahí a actuar, y la quería ver aquí un poco en su salsa. Buen día, gente. ¿Tú bien? En fin. ¿Cuándo viniste la primera vez a Cabo Verde? Año 1999. ¿Tú solo? Sí, yo vine solo con una tienda de campaña para plantarla en la playa donde se estaba celebrando el festival. Se fue llenando la playa de otras tiendas de campaña de gente de Cabo Verde. ¿Tú tú bien? De repente me vi en una tienda de campaña rodeado de caboverdianos. Y yo, la verdad, que me sentí un poco extraño en aquel momento, me di cuenta de la situación. Estamos hablando de que eres el único blanco. Era el único blanco, efectivamente. Y de repente empezaron, oye, ¿quieres invitarme? Oye, tómate una cerveza con nosotros, un poco de pollo. Y, ostras, yo me sentí un poco como, bueno, ¿qué pasa aquí? ¿No? Esto es extraño. Al cabo del tiempo me di cuenta de que no querían nada, simplemente que lo que querían era compartir lo que tenían. Entonces, me gustó mucho y por eso me quedé aquí. ¿Qué tal? Ah, la Nakelcash. Si queréis, vamos a pasar a ver una casa tradicional caboverdiana que está aquí. Ellos viven en esta casa. ¿Nos invita? Aquí todos nos conocemos. No es como en Madrid que tú no conoces a tus vecinos. Aquí todos nos conocemos. Bueno, este tipo de casa se llama Casa Penochón. Esta parece, está hecha de troncos de bananera. Es todo natural. Tronco de bananera, hojas de caña de azúcar. Esta es una de las casas, digamos, más humildes que te puedes encontrar en la zona. Porque muchas mujeres no tienen un marido que les ayuden a sacar a los hijos adelante. Por ejemplo, este es uno de los casos. ¿Cuánta gente vive aquí? Y no llega cinco. Cinco personas. Que no tiene usted luz. Y candierma usa petróleo, ¿no? ¿A qué se dedica usted? ¿En qué trabaja? En mí. Sí. En un trabajo. Uno de sus hijos puede trabajar, pero no tiene un trabajo fijo. Que más o menos, cuando encuentra un trabajo un día, trabaja dos o tres días, coge un dinerillo y para comer. Y ya viven los cinco de eso. Ya. No sé si esto es un poco lo habitual o es un caso extremo. No, bueno, hay un porcentaje de gente que vive así. Ah, que tiene aquí su cocina, aparte. Hola. ¿Qué tal? Porque se cocina con leña. Con leña. La leña produce un montón de humo. Ya. De tal manera que no se podría cocinar en el mismo sitio donde se duerme. Ella será humilde, pero tiene aquí sus plantitas. Siempre cada casa tiene un jardín. Muchas gracias. Bueno, entonces, obrigado. Obrigado, Joana. Hasta luego. Adiós. Chao, chao. ¿Cómo se quiere un café? Ay, que nos invita a un café y todo. Otro día, otro día, Joana. Con lo poco que tiene y nos invita a un café. Sí, este es el espíritu caboreano por el que yo estoy aquí. Son gente abierta. Donde puedes llamar a cualquier puerta y te van a dar de comer o te van a dar un lugar para dormir. Eso no lo puedes encontrar en muchos sitios en el mundo. Se podría llamar escultura, pero es lo que se utiliza en carnaval. Ah, que lo tienen preparado. En carnaval se utilizan este tipo de estructuras para luego montarlos en carrozas y salir a desfilar. Todos los cultivos que hay alrededor son cultivos de caña de azúcar. Se llama cana sacarina, para producir ron. Cuando yo trabajo con turistas como guía, lo que pretendo es un poco enseñar el... La manera de vida de la gente del Valle de Pau. ¿Qué notas ya, pessoal? ¿Ellos hablan portugués, José? No, aquí se habla criol. No hay un criol escrito, entonces es muy complicado unificarlo para hacerlo oficial. Pero tú lo hablas perfectamente, o eso parece. Sí, claro, a fuerza de hablar con la gente tienes que hablar, porque no hay academias, porque no hay libros. Aquí el método para aprender es hablando con la gente. Está duro el camino, ¿eh? Nadie dijo que esta excursión iba a ser fácil, ¿eh? Cuando la banana da un fruto como este, se corta el fruto y se corta el árbol, porque el árbol no va a volver a producirlo. ¿Sólo una vez en la vida? Solo una vez en la vida, cada 18 meses más o menos, es la flor de la banana. Eso es una flor de plátano, no la había visto nunca. Y esto, aquí se utiliza como vaso reciclable. Es decir, aquí te echas la bebida, te la bebes y luego lo tiras y no pasa nada. Passion flower, passion of Christ. But the fruit is maracuja. ¿Cuándo decides que quieres vivir aquí? Pues yo trabajaba en una oficina. ¿Por qué eres? Yo soy informático, trabajaba en una oficina, pues bueno, cuando me llevaron a un sitio donde no había ventanas, solo había luz eléctrica. Entonces dije, hombre, aquí no puedo trabajar durante el resto de mi vida, ¿no? Sin hasta siquiera ver la calle. Entonces dije, mira, aquí se ha acabado mi vida como oficinista, como informático. No había un término medio. No. Yo soy muy extremista. Si haces las cosas, las haces bien. En plena temporada de lluvia, esto no se puede cruzar, ¿vale? Se está en casa, se queda en casa durante tres o cuatro días, que es la lluvia más fuerte. La última fueron 250 litros por metro cuadrado durante una noche. Ajá, ajá. Que en Madrid no nos pasa de no poder salir en tres días, nunca. Bueno, esta es la capacidad de adaptación que tiene el ser humano. Si vives aquí, te tienes que adaptar a lo que la gente lleva haciendo aquí durante 200 años. Ha hecho la colada en la ribera, en la que hemos visto, en el río, y ahora está tendiendo la ropa para que se seque. ¡Hala, qué abrazo, Sara! ¿Ah, sí? Intenta esto con tu vecino en Madrid. Esto no lo ve usted en Holanda, ¿eh? ¿Qué hacen? ¿Cómo es tu tafasela? Están haciendo un tambor. ¿Ah, sí? Un tambor para la fiesta. ¿Y cómo lo hacen? Pues con una lata de tomate oxidada, y una bolsa de plástico, y un trozo de neumático. Esto en España, por ejemplo, esta le está cortando con un trozo de vidrio. En España las madres estarían... ¡Ah! Pero aquí son niños, y se tienen que cortar y se tienen que caer. Bueno, la caña de azúcar hay que tener cuidado, ¿eh? Porque no es que sea peligrosa, pero los troncos tienen como unos pelos que se te quedan por todo el cuerpo. Tienen como una especie de pinchos pequeñitos, como si fueran higos chumbos. Me está picando ya el cuerpo al oírte. Y es una de las cosas que yo tengo en mente hacer. Exposición de peinados caboverdianos, porque es totalmente imaginativo. Él lleva en aquel saco 50 kilos de millo, de maíz. Cuando no hay burro, cuando hay burro, llamamos a este. Hay plantas que son capaces de coger la humedad del aire, cogerla con las hojas y mandarla al suelo como si fuera lluvia. Entonces, luego se va filtrando por la montaña y se forman los manantiales, que son los que alimentan a estas cataratas. Esta señora es capaz de llevar esto sin manos. Es una caja de cervezas, ¿está llena? Una caja de cervezas para el marido. ¡Madre mía! A veces llevan la bombona de butano, de igual manera, y si se encuentran a una vecina se ponen a charlar tranquilamente. El café, una vez recogido, ahora es tiempo de recoger café, se seca en los tejados de las casas. Ah, esas pintas verdes y rojas. Exactamente. En España tú necesitas cualquier electrodoméstico, vas a la tienda y al día siguiente te lo traen. Aquí no, aquí tienes que ir a la tienda, te lo tienen que traer aquí y luego una persona te lo tiene que cargar en la espalda o tú mismo. El primer día llegabas en el cibercafé no había luz. Llegabas al segundo día, no había responsable del cibercafé. Al tercer día, pues no sé, pasaba otra cosa. Entonces era como muy estresante. Oye, que me quiero conectar a internet. No, no, por aquí las cosas, cuando se puede, se puede y cuando no, pues no se puede. Bueno, ahora ya os dejo en casa después de la excursión que hemos hecho. Tienes que ir con Belén a comprar el pescado. ¿Lo voy contigo, Belén, ahora? Sí, nos vamos a comprar pescado y verduritas. Adiós. Bye. Ese es el carro de la compra, Belén. Este es la mochila, sí. Peña Terra. ¿Qué pasa? Señora Guillomar. Hola. Ok. Vamos a irme a comer y te pasa ahí. ¿Eña familia? ¿No? ¿Y qué? Que parecemos familia, dice. ¿Anda tú y yo? Sí. No, señora. Mira, Guillomar piensa que todo el mundo es familia. Siempre que le traigo algún huésped me dice, es tu hermana, es tu... Ok, no te ha chipado, caballita. Obrigada. ¡Adiós! ¡Qué maravilla de paisaje! Este es el camino de ir a la compra, ¿eh? Una vez por semana. Tú al final eres ama de casa. Bueno, mitad, mitad. También es que trabajo a distancia. Soy editora externa. Estudié filología árabe, pero me especialicé en español para extranjeros. ¿Hacías los libros de español para extranjeros? Sí. Y nada, entonces sigo con lo mío. ¿Me llevas a un centro comercial? Bueno, no es un centro comercial. Hay una peluquería y está Bia, que tiene verdura. Hola. Que le está cortando los pelos de la nariz. Sí. Le está arreglando y todo. Le está arreglando. Esto es... Esto más que un barbero es un esteticista. Buen día, Bia. Buen día. Hacemos batido de papaya también, para las mañanas. Papaya, patatas y tomates, ¿cuánto nos cuesta? 387, que son unos 3 euros. Todo lo que he extraído de fuera es comprado en Portugal, a precio portugués. O sea, ¿un litro de leche te cuesta aquí igual que te cuesta en Madrid? Te cuesta un euro y diez. Una cerveza te cuesta un euro. Cuando mi madre me dice, venga, hazmela a comprar. ¿En Madrid? Sí, en Madrid, ¿no? Me dice, pues cómprame unos yogures, leche, unas patatas y tal. Y hay como 50 tipos de yogures. O sea, yo me vuelvo loca. Porque aquí hay un tipo de yogur, patata para freír, patata para hacer no sé qué, patata cocida, patata de guiso. O sea, yo solo quiero patata, ¿no? O sea, no me lo pongáis tan complicado. Me estresa mucho. La primera semana me estresa mucho. José ya me ha contado que empezó a venir de vacaciones y le gustó la idea de vivir aquí. Sí. Luego, ¿tú no estabas con él en ese momento? No, yo cuando le conocí ya tenía él la idea de venirse para acá. Y bueno, pues... ¿Cómo es eso que te digan, vete a Cabo Verde? Pues bonito. Lo haces y bueno, pues si no sale, no sale. Y si sale, pues fantástico, ¿no? Pero este no era en principio tu sueño, era el de él. Sí, pero bueno, te gusta el país, te gusta la persona. Pero ¿cuándo llegaste? ¿Es molesto? ¿Es incómodo para una chica española pasear? No, nunca me sentí molesta, la verdad. No, no tienes ningún problema. Además, los hombres a mí no me suelen decir cosas por la calle. No sé si es porque me conocen y tengo pareja o porque no soy su tipo. Buen día. ¿Está bueno? En noviembre o así llovió muchísimo en la isla. Y se quedaron las carreteras cortadas y todo, ¿vale? Pues nosotros, José y yo, estábamos en Tarrafal de Montetrigo, que está en la zona, en la parte sur de la isla, que hay una playa. Nos quedamos aislados, teníamos que venir a nuestra casa y no había manera en coche de llegar. Tuvimos que coger un bote, salimos a las 2 de la mañana, 4 horas en un bote de pesca, ¿qué es? ¿De noche? De noche, pequeñísimo. ¿Para llegar a casa? Sí, a Porto Nuevo y de Porto Nuevo a casa, ¿no? El agua, la lluvia, o sea, el agua, el viento, realmente, dije yo, nunca más me monto en un bote de pesca, ¿no? Lo pasé mal, pero te lo tienes que tomar con humor. Bueno, pues si hoy no puedes llegar a casa, pues ya llegas mañana, tampoco hay tanta prisa, ¿no? ¿Y no tenéis coche, Belén? No, no tenemos coche. Con el transporte colectivo y tal, no hay tanto problema. ¿No? Te acostumbras. Este es el Punta del Sol. ¿Algún bote hay para mar hoy? Dicen que hoy es complicado, porque hoy está el mar Bravo y entonces es complicado, que ya han venido dos botes, que lo han vendido todo, pero qué bueno que vamos a ver, que hay uno ahí en el mar, a ver si viene prontito y vemos a ver. Ah, y hay que esperarle. Sí, claro, aquí siempre se espera. Oye, ¿y si aquel no ha pescado o no hubiera? Pues nada, me vuelvo a casa con la bolsa vacía. ¿Pero qué vas a hacer entonces de comida, de cena? Bueno, ya desenrascaremos, que es un verbo típico caboverdeano, que en castellano no tenemos. Pareces ahora mismo la sirena de Copenhague, ahí esperando. Oye, está muy vacío esto, lo cual me preocupa. ¿Cuánto tiempo podemos tener que estar esperando? Pues una hora y pico. ¿Una hora? ¿Aquí? Pues nada, a esperar. A esperar. Yo normalmente me traigo mi e-book y me pongo a leer. No sé muy bien cómo va a entrar al puerto, llevamos una hora y cuarto esperando, ¿eh? Pero a lo mejor ahora si tú quieres sardinas y ellos traen... No, nada, yo lo que tengan ahí en función de eso miro a ver. ¿Esta gente es que va a comprar también pescado, Belén? No, van a ayudarle a subir la barca. A la de tres, ahí están. Fíjate, por no tener un puerto a lo mejor muy sofisticado, como se podría tener en algunos puntos de España o... Nada, que solo han pescado esos, pero bueno... ¿Solo estos tres, los pobres? Pero es que esto no es nada. Bueno, pero nos lo llevamos. Hoy poca cosa. Tres kilos. ¿Tres kilos? Tres kilos. Ok. ¿Él te lo limpia también? Sí, él me lo limpia. ¿Como un pescadero en Madrid? Sí. Es decir, que si son tres kilos, a tres euros el kilo, él va a ganar hoy nueve euros. Claro. Lo que vende es lo que gana. Y tienes que descontar la gasolina. Es que está el mar, bravo, bravo. Hoy está difícil, sí. Llevamos para hacer la compra cuatro horas. Cuatro horas, sí. Y hemos comprado nada. Hemos comprado papaya, pepino, tomates... Hemos comprado poquísimo, Belén. Tampoco necesitamos mucho más. Me tendría que esperar a que saliera un colectivo. ¿Y cuándo salen? ¿Cada hora? Pues depende. No, no tienen horario. Normalmente se tarda una hora y media. Pues a lo mejor dos horas. Puedes madrugar mucho y puedes no llegar a tu destino. Hombre, a veces resulta complicado, pero a todo nos acostumbramos, la verdad. Ya nada, ya nos vamos para casa. Vamos. Si para la compra se tarda cuatro horas, como haya que lavar la ropa... No, tengo lavadora, mira eso. Eso por ahí no pasó. Voy a dejar el pescado y la verdura. Ahora vamos a pasar a los perros. Venga, vamos. Esto es vuestro huerto también, ¿no? Sí. Habéis venido hasta aquí arriba, construyendo una casa, que ha sido difícil. Parece como que habéis elegido una vida demasiado complicada, ¿no? Para mí, por ejemplo, es complicado también la vida que teníamos antes de estar una hora y media en un atasco para ir a trabajar. Sientes que las cosas las consigues por ti mismo, ¿no? Y es una forma de superarte también. Siempre que le ve le da un beso. ¡Hola! Mira, también él quiere dar un beso a la cámara. No sabe lo que es, claro. Es orégano, ¿sí? Sí. Así que tú lo coges de aquí, claro. Sí. Hacer la pizza cuatro quesos. De salir de aquí, por ejemplo, y meternos en unos grandes almacenes, tú piensa lo que nos cuesta mucho. O sea, claro, realmente es... La verdad es que lo acabas de decir, muy clásico. Claro. Y además, nosotros la primera semana que llegamos siempre tenemos que ponernos colirio por la cantidad de iluminación de Madrid y, por ejemplo, la contaminación visual. O sea, tú vas en Madrid y todos son carteles. Al metro son carteles, incluso televisiones, dentro de los vagones incluso. De aquí no fijas la mirada en ningún sitio. Siempre estás mirando hacia el horizonte. Entonces, realmente, nos cuesta mucho. Como se haga de noche, estoy perdido, chicos. No os separéis. ¿Nos vamos a tomar una cervecita? ¿Una cerveza? Claro. ¿Al bar? Sí, al bar. Es bar, es tienda... Venden un poco de todo. También es el cine del pueblo. Esto es todo. Lo mismo compras leche que yogures... Que te tomas un grog. A los bares les faltan un poco los calamares, el pescadito frito... La tortilla. Estas son nuestras... Nuestro aperecibo. La verdad que eso sí que lo echamos de menos, ¿eh? Es una razón esa lo suficientemente poderosa para que volváis a Madrid. De vacaciones. Y ya. Y ya. Hasta luego. Hasta la vista. Dios, Belén, José. Chao. 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 Gracias.